Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Señor, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la Santa Eucaristía. Le damos gracias a Dios que nos regala esta oportunidad, ayúdame aquí la lectora, por favor, de vivir la Santa Eucaristía. Vamos a meditar Oseas capítulo 14, versículo 2, Osea 14, 2. Dice la Biblia, dice Oseas, que una de las cosas que nosotros necesitamos se llama la conversión, el arrepentimiento, el cambio de vida. No es posible que ustedes y yo estemos en las cosas de Dios, busquemos a Dios, vivamos la Eucaristía, vivamos la celebración de los sacramentos, vayamos a la iglesia y nunca cambiemos y siempre seamos los mismos. De nada nos sirve a nosotros estar en los caminos de Dios, vivir las cosas de Dios, si realmente no cambiamos, si realmente nos portamos de esa manera. Por ejemplo, si su esposo trabaja, si usted trabaja, no es posible que el dinero no les alcance para la comida por lo menos. Hay que revisar en qué se está gastando el dinero. Por ejemplo, si usted está yendo a la escuela, no es posible que durante tanto tiempo yendo a la escuela, no tenga educación, no sepa leer ni escribir. Hay que revisar a ver qué está pasando. De nada le sirve a usted tener un carro en su casa guardado que no funcione si nunca lo anda o una bicicleta guardada si nunca la usa. De nada nos sirven las cosas de Dios, de nada nos sirve decir somos cristianos, de nada nos sirve decir creer en Dios, si cuando nos toca realmente practicar las cosas de Dios, no volvemos feos, groseros, perdemos nosotros todo el fruto de los trabajos. De nada nos sirve agarrar la Biblia, colocárnosla debajo del brazo y andar predicando la palabra de Dios. De nada nos sirve leer la Biblia todos los días. De nada nos sirve a nosotros hacer oración, pedirle a Dios todo el tiempo, si cuando vamos a hablar con el prójimo, sino cuando estamos tratando con el prójimo, nos comportamos mal y nos comportamos feo. A eso es lo que se llama conversión, cambio de vida. Es muy fácil ir a escuchar la palabra de Dios. Usted se sienta, se la predica, usted la escucha, eso es fácil, ¿sí o no? Sí, algunas veces nos da pereza y nos vamos. Es muy fácil ir a la iglesia, la iglesia, llegar, celebrar, eso es muy fácil. Es muy fácil escuchar el mensaje, es muy fácil hacer oración, pero ¿saben qué es lo difícil? Praticar las cosas de Dios. Es muy fácil que usted vaya en el altar y el sacerdote bendiga su matrimonio, usted se case, eso es fácil. ¿Saben qué es lo difícil? Calarse a su esposa, calarse a su esposo. ¿Saben qué es lo difícil? Ser fiel. ¿Saben qué es lo difícil? La vida matrimonial o la vida conyugal. De nada nos sirve a nosotros decir que somos cristianos, creemos en Dios, tenemos la Biblia, tenemos la oración, si en nuestra vida práctica nos comportamos como personas malas, como personas groseras. ¿Y qué es lo que quiere la palabra de Dios? Que ustedes y yo tengamos un cambio, lo que se llama conversión, cambio de vida. La Biblia nos enseña hoy con el libro del profeta Oseas, que delante de Dios no podemos ser hipócritas, que delante de Dios no podemos tener doble cara, que delante de Dios no podemos andar diciendo en la misa o en la celebración o en la iglesia, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo estoy con Dios, cuando en la vida real nos comportamos de la peor manera. Ese fariseísmo que llevamos interno hay que dejarlo, hay que cambiarlo, hay que mejorar. Ese fariseísmo que llevamos nosotros en la vida no podemos tenerlo, continuarlo. Si vamos a la iglesia, si vamos a las cosas de Dios, que se nos note que vamos a la iglesia, que la gente se dé cuenta del cambio. O sea, usted va a confesarse hoy de un pecado y la otra confesión es el mismo pecado y la confesión siguiente es el mismo pecado. ¿Cuál es tu cambio? ¿Cuál es tu mejoría? ¿Qué hiciste tú para cambiar? Nada. De nada nos sirve a los creyentes decir que somos cristianos si nuestro comportamiento va de mal en peor. Miren cómo lo dice el libro del profeta Oseas, capítulo 14, versículo 2. Oído al tambor, paren la oreja. Esto dice el Señor Dios. Esto dice... El Señor Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿O qué es lo que Dios se ha dado cuenta que sus hijos están fallando? ¿O qué es aquello en lo que estamos fallando que Dios los ha notado y ha dicho, miren, tengan cuidado con esto. Cambien su manera de ser, cambien su comportamiento. A ver, ¿qué es lo que dice Dios? Israel, conviértete al Señor. ¿Qué es lo que dice Dios? Israel, conviértete al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere de los cristianos, de los israelitas? ¿Qué es lo que Dios quiere del pueblo? Conversión. Israel, conviértete al Señor. Israel, conviértete. La conversión es un cambio. La conversión es lo que Dios le pide al pueblo. Es lo que Dios espera del pueblo. ¿Y saben qué es lo más difícil que a nosotros nos toca? Convertirnos y cambiar. Es que la gente dice, yo soy así, yo nací así, así me crié, así me muero. Punto. Yo no tengo conversión, yo no tengo arrepentimiento, yo no tengo dolor, así seré toda la vida. ¿Cuál es el problema? A mí que nadie me venga a cambiar, que en mi vida nadie se meta. Así hay gente. Gente muy grosera, gente muy altanera, que no tiene un cambio, que no tiene una conversión. Sí va a la iglesia, sí lee la Biblia, sí la lleva debajo del brazo, sí hace su encuentro con Dios, pero ¿de qué le sirve todo eso si no cambia? ¿De qué le sirve a usted tener cocina si no cocina? ¿De qué le sirve a usted tener la Biblia si no la lee? ¿De qué le sirve tener esposa si ni un beso le da? ¿De qué le sirve ir a la misa si usted no cambia? ¿De qué le sirve decir soy cristiano? Si usted es muy puerco, muy grosero, muy altanero, muy sinvergüenza y nunca cambia. ¿De qué le sirve? De nada. ¿Qué es lo que Dios quiere? Israel, conviértete, escuchen. Dios tuyo, repítalo, repítalo. Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Usted puede creer mucho en Dios, usted puede ser muy creyente, se lo puede pasar rezando en su casa, se lo puede pasar cantando alabanzas a Dios, se lo puede pasar con la Biblia debajo del brazo, se lo puede pasar de iglesia en iglesia. Usted puede ser muy creyente, como quiera llamarlo, pero si usted no se convierte, la maldad lo va a hacer morir. La maldad hace morir a las personas. La maldad hace que la gente se muera, que la gente se destruya. Y hay mucha gente mala, y hay mucha gente maldada, que no quiere dar un cambio, que no quiere mejorar. Y se están muriendo en su pecado, se están muriendo en el vicio. Oigan, escuchen. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle, perdona todas nuestras maldades. ¿Qué es la conversión? Que es la conversión resumida. Conversión resumida, escúchenla. Acérquense al Señor para decirle, perdona. La conversión de nuevo. Conversión resumida, despacio. Arrepiéntanse. Conversión. Arrepiéntanse. Acérquense al Señor. Acérquense. ¿A quién? ¿Qué es la conversión? Arrepentimiento y acercarse a Dios. Eso es conversión. Que usted le pueda doler las cosas malas que hace. Que a usted le pueda doler el pecado que hace, que comete. Que usted pueda tener un arrepentimiento y diga, ahora sí me voy a acercar a Dios. A veces decimos, yo estoy cerquitica de Dios, yo soy santico, yo soy salvo. ¿Qué cuento de salvo? Si usted es sinvergüenza. Si usted es un grosero. Si usted es un altanero. ¿Qué es la conversión? Arrepentimiento. Y acercarse a Dios y a las cosas de Dios. Entonces, de nada le sirve a usted decir, yo hago la alabanza, yo hago la adoración a Dios a mi manera, como a mí me enseñaron y punto. Mucho cuidado. Porque de estos fariseos hay muchos en la iglesia. De este tipo de personas nos podemos encontrar muchas. Que dicen creer en Dios, pero su vida va por otro camino. Que se escudan en Dios para hacer sus fechorías. Que se escudan en Dios para tener sus malos comportamientos. Que se escudan en Dios y en las cosas de Dios para hacer todas las cosas malas. Arrepiéntense y acérquense a Dios. ¿Para qué nos acercamos a Dios? Para que Dios nos cambie, para que Dios nos transforme y para que seamos personas mejores cada día. Si usted se acerca a Dios y no cambia, si usted se acerca a Dios y no se le nota, recuerde que está perdiendo el tiempo. Recuerde que no está haciendo nada. Recuerde que eso se llama fariseísmo. Muchos católicos tenemos en la iglesia. Muchos cristianos tenemos en la iglesia. Pero que de Dios no tienen nada. Que a la hora de hablar son unos groseros. ¿No han escuchado a los católicos? Yo soy católico y es un vulgar por la boca. Que a la hora de la verdad lo que hace es buscar plata para jartar miche. Que a la hora de la verdad lo que hace es estar de brujo en brujo, de curandero en curandero. Que a la hora de la verdad son bien chismosos. Que a la hora de la verdad son bien criticones. Que a la hora de la verdad son bien mentirosos. Eso no significa estar cerca de Dios. Si Dios es santo, quiere que ustedes y yo seamos santos. ¿Por qué nos comportamos así? Pensemos por ejemplo en el médico. En el doctor que dice yo soy médico, yo soy doctor. Y usted va donde el médico general y dice mire, es que tengo fiebre. Y el doctor le dice, bueno, si usted tiene fiebre, de seguro fue que usted se cayó ayer. Tómese esta patillita para el dolor y ya se le quita la fiebre. ¿Qué tipo de médico es ese? Si usted tiene fiebre porque tiene una infección en el cuerpo, ¿por qué no le trata? ¿Le manda a hacer exámenes? ¿De qué le sirve decir soy médico, soy doctor si no sabe nada de medicina? ¿De qué le sirve ser maestro si sus alumnos no han aprendido ni siquiera a leer ni a escribir? ¿De qué le sirve decir yo soy maestro si usted es un impuntual, no le enseña las cosas bien a sus hijos? ¿De qué le sirve decir soy papá si sus hijos andan en la calle todo el día? ¿De qué le sirve decir soy papá si sus hijos son unos groseros? ¿Si no los educa, si no les enseña? ¿De nada? La palabra de Dios dice que la conversión es cambiar y acercarse a Dios. Nosotros hacemos todo chueco. Nosotros creemos que la conversión es acercarnos a Dios pero nunca tener un cambio y eso es un error. Eso es el peor error que nosotros cometemos. Acercarnos a Dios y no cambiar. Cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios es para tener un cambio. Y si estás participando de las cosas de Dios y todavía no has empezado la conversión es el momento de empezar a cambiar. Es el momento de empezar a darle un vuelco a tu vida y mejorar. Escuchen. Perdona nuestras maldades. Escuchen, escuchen. Perdona nuestras maldades. Perdona nuestras maldades. ¿A quién le debemos pedir perdón de las maldades? Eso se llama conversión. Cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios cambiamos. Le decimos Señor perdona nuestras maldades. ¿Cuántas veces usted no le ha pedido perdón a Dios del mal que ha hecho? ¿Cuántas veces usted no le ha pedido perdón a Dios de las cosas malas que ha hecho? Muchas veces. ¿Sí o no? Pero ¿de qué te sirve pedirle perdón a Dios de las maldades si las sigues cometiendo? ¿De qué le sirve pedirle perdón a Dios de las cosas malas si las sigues haciendo? ¿De qué le sirve decirle Dios perdóname? Dios te lo suplico ten misericordia de mí si usted no procura un cambio en tu vida. ¿Perdona nuestras maldades? Acepta nuestro arrepentimiento sincero. ¿Cómo, cómo? Acepta nuestro arrepentimiento sincero. ¿Acepta nuestro arrepentimiento? O sea que si hay arrepentimientos que no son sinceros. O sea que si hay gente que dice perdón pero no lo siente. O sea que si hay gente que dice yo le pido perdón a Dios por este pecado para después seguirlo cometiendo. Arrepentimiento no sincero. El hombre que le es infiel a la mujer le pide perdón y al mes o a la semana le vuelve a fallar. ¿Es un arrepentimiento sincero? ¿Sí o no? No. Arrepentimiento sincero es el hijo que insulta al papá y después le vuelve a insultar y le pide perdón y le vuelve a insultar y le levanta la mano. ¿Eso es arrepentimiento sincero? No. Arrepentimiento sincero es lo que ustedes y yo tenemos cuando pedimos perdón y realmente cambiamos. Y eso es lo que Dios quiere. Que tengamos un arrepentimiento, sí pero que sea verdadero. Que sea sincero. Muchas personas piden perdón sin sentirlo. Es que se lo pasan dándose golpes de pecho, golpes de pecho con la Biblia bajo el brazo pidiendo perdón a Dios. ¿De qué le sirve eso? De nada. Ese arrepentimiento no es sincero. Un arrepentimiento sincero es aquel cuando usted pide perdón y realmente da un cambio. Cuando usted pide perdón y realmente mejora. Cuando usted pide perdón y deja las malas costumbres. Eso es un arrepentimiento sincero. ¿Y cuánta sinceridad nos hace falta a nosotros con Dios? ¿Cuánta sinceridad nos hace falta a nosotros con el Señor? Vamos a las cosas de Dios, participamos de las cosas de Dios y yo le decía en estos días en la iglesia. Llegamos a la iglesia, llegamos a la misa, nos colocamos la oriola y nos colocamos las alitas. Salimos de la misa, salimos de la iglesia, salimos de la oración, tiramos la salita y agarramos los cuernos y la cola y así nos vamos a la iglesia. Y llegamos a la casa, vivimos la Eucaristía, la celebración, la misa, o leemos la Biblia, la cargamos para arriba y para abajo y llegamos a la casa y somos unos groseros, nos ponemos a pelear, somos unos patanes, somos unos mentirosos. ¿De qué te sirve la Eucaristía? ¿De qué te sirve la oración? ¿De qué te sirve tener la Biblia si tu arrepentimiento no es sincero? Si no hay cambio en ti. ¿De qué nos sirve? De nada. Que ustedes y yo ya aprendamos la lección con esta lectura del profeta Osea. Que las cosas de Dios, que los caminos de Dios no nos van a servir si realmente no damos un cambio. Que las cosas de Dios, que los caminos de Dios no nos van a funcionar si ustedes y yo no mejoramos las actitudes. Que aprendamos que antes de decir yo soy cristiano, yo soy creyente, yo sí creo en Dios, yo sí soy salvo, aprenda a tener un cambio sincero de vida, aprenda a tener un mejoramiento en tus actitudes. Que salga usted de la misa y llegue a su casa mejor. Que salga usted de la iglesia y llegue a su casa y que su familia diga ¿y a este qué le pasó? Todos los días llegaba peleando y ahora no pelea. Todos los días llegaba a ver televisión y hoy se puso a leer la Biblia. Todos los días llegaba a sentarse a ver el celular y ahora no lo hace. Todos los días llegaba molesto y hoy llegó feliz. Eso se llama conversión. Antes cuando salían a fiesta era el primero que se emborrachaba y tomaba y ahorita ya no está tomando. Antes cuando llegaba a la casa lo primero que hacía era fumar y ya no está fumando más cachimú y ahora no está haciendo eso. ¿Qué pasará? Llega la vecina y le dice mire vamos a hablar y usted le dice no vecina no tengo tiempo para chismear y mi vecina ¿qué le pasó? La estoy perdiendo ¿ya no es chismosa? ¿Ya no comenta nada? ¿Ya no dice nada? Eso se llama conversión. Que antes cuando usted tenía un problemito salía corriendo allá donde los brujas que le fumaran el tabaco le leyeran las cartas y que de ahora en adelante usted dice no, eso está mal yo no lo voy a hacer. Llegué a la casa y dejé de hacer esa sinvergenzura. Eso se llama conversión cambio de vida y eso es lo que Dios nos pide un cambio de vida. Si somos cristianos si somos creyentes que se nos note que no seamos hipócritas con Dios ni con el hermano. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones a